Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. Lo que menos ha crecido en los últimos años a nivel mundial es los trabajadores asalariados subordinados. Lo que más está creciendo son otras formas de trabajo, los trabajadores independientes. Es una omisión en la historia de este país por la prevalencia del concepto de trabajadores formales asalariados el que no hayamos reconocido los derechos que tiene el trabajador por cuenta propia.